Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal LadyMaria51. Hoy es la clase número 72 y vamos para la parte 3 de la serie de cómo hacer bizcocho mojadito de bodas de 3 pisos. Si aún no has visto las otras partes, vas a ver la primera y segunda parte que son el video 70 y video 71. Yo me lo estoy disfrutando todo completito, paso a paso, espero que ustedes también se lo estén disfrutando. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Así que ahora vamos a la tercera parte. ¡Hola! Aquí tengo una base en cristal para montar el pastel. Utilicé esta base en cristal para montar el pastel porque esta base en cristal es mucho más elegante para un pastel de boda. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra base que no sea en cristal que ya vienen decoradas. Esta base en cristal mide 16 pulgadas de largo y el pastel que vamos a colocar mide 12 pulgadas de largo. Esta base es mucho más ancha porque queremos que el pastel tenga alrededor borde para poderlo manejar más fácilmente. Esta base en cristal es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas especificaciones. Esta base en cristal es resistente, es fuerte, es gruesa, tiene laminado por la parte de abajo y muy importante los bordes no cortan. Ustedes pueden conseguir esta base en cristal en una cristalería en su país. Y cuando la vayan a comprar le dicen a la persona que tiene que ser una base en cristal para montar un pastel y que tenga estas especificaciones. Que sea resistente, que sea fuerte, que sea gruesa, que los bordes no corten, que esté laminada por la parte de abajo para poder montar un pastel. Eso es muy importante. Ahora vamos a colocar el pastel en la base de cristal. Aquí tenemos el pastel y lo vamos a colocar de esta forma. Lo tenemos aquí como lo pueden observar y entonces vamos a ir poco a poco rodando el pastel hasta el centro. Y aquí ya tenemos el pastel y ahora lo vamos a acomodar al centro poquito a poco. ¿Verdad? Y aquí ya tenemos el pastel montado listo para decorar. Yo coloqué el pastel directamente a la base, pero también ustedes pueden colocar el pastel sobre un plato que no sobresalga del tamaño del pastel. Es muy importante cuando vayan a colocar el pastel sobre la base que ya tenga un plato. Ustedes van a colocar frosting, ¿ves? En la base para entonces luego colocar el pastel con la ayuda de una espátula. Colocarían el pastel, el frosting lo que hace es que actúa como pegamento para que el pastel no se ruede. Los platos que pueden utilizar, como por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí tengo este que es de cartón, ¿ven? Este es uno de los platos que pueden utilizar. También tengo este otro que este otro es de plástico, ¿ves? Ustedes utilizan el que más prefieran. Además, les voy a hablar de la base que yo les dije que habían otras bases que no eran en cristal que ya vienen decoradas. Pues miren, aquí tengo otra de las bases, ¿ves? Miren esta base. Esta base, ¿ves? Como ven, ya está decorada y una base mucho más económica que pueden utilizar también para decorar el pastel, para colocarlo. Así que aquí tenemos ya nuestro pastel listo para decorar. Ahora vamos a frostear el pastel o bizcocho de bodas. Lo vamos a frostear de la misma manera que frosteamos el pastel de cumpleaños. En esta ocasión solamente vamos a utilizar el frosting color blanco. ¿Por qué? Porque es un pastel de bodas. Aquí ya yo tengo dos mangas pasteleras preparadas para frostear el pastel. Cada manga tiene una punta o duya o boquilla, dependiendo del país, ¿verdad? Que tienen diferentes nombres. Número 18. Ahora vamos a frostear el pastel. Comenzamos, como les había indicado anteriormente, desde el borde a hacer una línea, una línea. Y en zigzag, de un lado para otro, de un lado para otro, vamos oprimiendo la manga pastelera poco a poco. Suavecito, 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 en lo que van adquiriendo destreza. Les voy mostrando aquí, como se va frosteando el pastel. Si tienen que parar para bajar un poquito del frosting de la manga, para seguir, ¿verdad? Pues continuamos, continuamos aquí, nuevamente, hasta completar la línea. Ya que este pastel, como es más grande, pues van a tener que, a veces, pues, hacer esto. Detenerse un momentito para, en lo que nuevamente, continúan haciendo la línea. Ven, poco a poco, poco a poco, de un lado hacia otro, hasta que lleguen al borde. Aquí tenemos la primera línea, como pueden observar. Como yo les dije, les había indicado, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra línea en forma horizontal, que es como si fuera una cruz para luego rellenar. Muy importante. Ahora vamos a rellenar, vamos a echar el frosting hacia abajo de la manga y vamos a rellenar de un lado hacia otro. Aquí estamos. Comenzamos, comenzamos nuevamente, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Apretamos suavemente la manga. Como ven, es la misma forma, la misma técnica que frosteamos el pastel de cumpleaños. Como pueden observar. Poco a poco, unidito, que no dejen huequitos. Recuerden que es muy importante no dejar huequitos. Aquí vean, ya tenemos una parte, ahora vamos a la otra. Poco a poco. Y si le dejan algún huequito, yo les voy a mostrar cómo rellenar esos huequitos o agujeros. Seguimos así, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, suavemente, lo más unido posible. No encima, sino al lado. Ahí está. Aquí ya completamos, ya tenemos nuestra cruz, ¿verdad? Y ahora vamos a rellenar. Siempre, como les dije, puede ser que cuando estén utilizando la manga pastelera, quizás le suden un poco las manos, porque eso tiende a pasar. Pero no se preocupen, ustedes es muy importante que tengan su rollo de papel toalla, ¿verdad? Para limpiarse siempre las manos. Siempre tienen que tener el rollo de papel toalla, tanto para limpiar como para limpiarse las manos. Así que eso es muy importante. Siempre, como ustedes ven en todos los videos, yo tengo mis rollitos de papel toalla o mi servilleta al lado. Así que ya saben. Ahora vamos. Continuamos para rellenar. Ahora vamos a rellenar los cuatro lados de la misma manera. Así que así continuamos. Y entonces vamos, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Lo más pegadito posible. Por ejemplo, no encima, recuerden, no sobre uno, sobre el otro, sino al lado. Si se le queda algún huequito, yo les enseño ahora cómo rellenar esos huequitos o agujeros. Miren. Pues seguimos poco a poco. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Yo le digo como en zigzag, ¿ves? Y aquí, ajá. Si tienen un huequito, como por ejemplo, aquí yo veo uno como un huequito. ¿Verdad? Pues lo que van a hacer es que con la puntita lo van así y lo rellenan así, suavecito. ¿Ven? Suavecito. ¿Ven? Suavecito. Suavecito, primentan un poquito, oprimen un poquito la manga. Suavecito y ahí ya se van rellenando los huequitos. Así vamos a seguir hasta completar todo el pastel. Toda la parte de arriba. Así que así continuamos. Y entonces vamos de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Lo más pegadito posible. No encima, recuerden, no sobre uno sobre el otro, sino al lado. Suavecito, suavecito, en lo que van adquiriendo destreza. Les voy mostrando aquí cómo se va frosteando el pastel. Ya frosteamos la parte de arriba del pastel. Ahora vamos a frostear los lados, a vuelta alrededor. Lo vamos a frostear de la misma manera que frosteamos la parte de arriba. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, igual que lo hicimos con el pastel de cumpleaños. Ahora vamos a frostear el pastel a vuelta alrededor, todos los lados. Y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en la parte de arriba. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo. Colocamos aquí el pastel en una base giratoria porque es más fácil para poder frostear el pastel. Comenzamos a frostear, como les indiqué, de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, oprimiendo la manga pastelera suavemente y así vamos a continuar hasta completar todo el pastel. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo. Ya frosteamos todo el pastel, por arriba y por el lado. Como había dicho anteriormente, si se le quedara algún huequito o agujero, con la manga pastelera, lo oprime así un poquito en la manga pastelera y lo cubre. Y así cubrimos el huequito o agujero. Esto mismo lo vamos a hacer con los otros dos pasteles. Lo vamos a frostear de la misma manera. A este pastel, ahora lo que voy a hacer es hacerle un borde aquí, color blanco. Igual que hicimos con el pastel de cumpleaños, vamos a hacerlo aquí. Pero aquí lo vamos a hacer color blanco, con la punta de estrella número 22. Ya frosteamos todos los pasteles. Estos dos pasteles los frosteamos de la misma forma que frosteamos el primero, igual que también como frosteamos el pastel de cumpleaños. A este pastel lo único que se le hizo diferente es que en los bordes al final, abajo, en la parte de abajo, que lo hicimos con la punta de estrella, que era la punta número 22, entre cada una de las estrellitas colocamos una perlita dorada de azúcar. ¿Qué son estas? Miren. ¿Ven? Una perlita dorada de azúcar que se llama sprinkles en inglés. Estas son doradas, como pueden observar estas son doradas y vienen en diferentes colores, ¿ves? Simplemente le colocamos entre cada una de las estrellitas, colocamos una perlita, perlita, dejamos un espacio, perlita, espacio, a vuelta, alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es a montar el pastel en pisos. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda que mañana es la parte número 4 de esta serie de 4 videos donde vamos a compartir también información muy importante especialmente para ti. Así que te espero mañana.